En este vídeo vamos a fabricar una bombilla incandescente similar a esta de la imagen. Empezamos mostrándote las partes que la componen. En primer lugar distinguimos un casquillo metálico y un bulbo de cristal. Vemos dos alambres unidos por un filamento de tungsteno. Fíjate que cada alambre está en contacto con una parte diferente del casquillo, lo que significa que cada uno se unirá a un terminal distinto de la fuente de voltaje. Cuando el hilo de tungsteno es recorrido por una corriente eléctrica se calienta y se pone al rojo vivo emitiendo luz. En la parte central vemos un soporte de vidrio unido al filamento por dos alambres. Esta estructura, tanto el soporte de vidrio como los dos alambres sirven para disipar parte del calor generado en el filamento y mantener su temperatura estable. Por último en el interior del bulbo tendremos un gas inerte que desplaza todo el oxígeno del interior. De esta forma se evita la combustión del tungsteno y aumentamos la vida útil de la bombilla. En nuestra bombilla no tendremos ni un sistema de refrigeración ni un gas inerte. ¿Cómo crees que afectará esto a su funcionamiento? Vamos a necesitar un frasco de cristal con tapa de rosca. Cuanto más grande sea la boca, en principio, mejor. Un trozo de tubería de PVC, dos trozos de cable eléctrico, dos clips metálicos y cinta aislante adhesiva. En el centro de la tapa pegaremos más adelante el tubo de PVC. A ambos lados del tubo hacemos dos marcas asegurándonos que permitan el cierre de la tapa. Por este motivo la boca del bote tiene que tener un diámetro adecuado. Realizamos los agujeros con broca de 3 o 4 milímetros. Eliminamos la parte aislante en los extremos del cable eléctrico. En un extremo dejaremos al descubierto unos 2 centímetros de cobre y en el extremo opuesto dejaremos aproximadamente 4 centímetros. Recuerda que tienes dos cables y tienes que realizar esto operación por duplicado. Unimos el clip con la parte del cable que acabamos de pelar, en concreto con el extremo de los 4 centímetros. 2, 2, 1 de octubre. Colocamos los clips en la cara externa del tubo, enfrentados el uno al otro y los sujetamos con cinta aislante. Introducimos los extremos libres de los cables por los agujeros que hicimos inicialmente y pegamos el tubo de PVC con silicona caliente. En este proyecto vamos a sustituir el tungsteno por una mina de carbón de 0,3 milímetros. Utilizamos los clips como soportes para dicha mina. Cerramos el bote y ya tenemos nuestra bombilla. Los extremos libres de los cables nos servirán para realizar las conexiones eléctricas. No todas las minas que probamos en este experimento funcionaron. Depende del tipo e incluso de la marca. Conectamos nuestra bombilla a una fuente de alimentación de 12 voltios en corriente continuo. Conectamos nuestra bombilla. Conectamos nuestra bombilla. CC por Antarctica Films Argentina